Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la nefropatía diabética. O sea, ¿cómo afecta la diabetes a los riñones? ¿Cómo los daña? ¿Cómo los paraliza? ¿Cómo se presenta la insuficiencia renal? Bueno, es importante saber que la enfermedad diabético-renal se va desarrollando lentamente, digamos muy lentamente. Sin embargo, avanza. Si no la frenamos, pues su avance es constante. Hasta que llega el momento en que vienen las consecuencias de un descuido, ¿no? Que ha durado a veces muchos, muchos años, muchos decenios, ¿no? Bueno, no muchos, dos que tres. Pero sin embargo, pues es importante estar atentos para poder frenar el padecimiento, para que el daño sea, desde luego, minimizado, disminuido, suprimido. Porque sí hay importantes consecuencias, ¿no? Cuando uno no se cuida de los riñones. Sobre todo, pues, estamos mencionando a la gente diabética, pues, eso es lo que le afecta principalmente. Claro, hay otros daños, ¿no? Pero si es una diabetes, pues, estamos hablando de que está mal controlada. Hay complicaciones, ¿no? Por ejemplo, retención de líquidos. La gente empieza a notar que se le hinchan los brazos, que se le hinchan las piernas. Su presión de la arteria ya se elevó. Ya entonces ya no solamente es diabética, sino también es hipertensa. Llega a acumularse líquido en los pulmones. Es lo que llamamos edema pulmonar. Hay aumento en los niveles de potasio en la sangre. Cuando la persona, pues, está orinando demasiado, ¿no? Que incluso durante la noche tiene que levantarse en varias ocasiones para acudir al baño. No duerme bien, entonces, no descansa, claro. Se entiende, ¿no? También hay padecimiento cardíaco vascular también. O sea, tiene que ver con sistema venoso. No solamente el corazón. Y esto es triste porque muchas veces, por no atender esta situación, pues, se puede desencadenar un accidente cerebrovascular. Un ictus, ¿no? Un embolia. La persona queda limitada, pues, de sus facultades. De su locomoción, o sea, de su movimiento también queda afectada. También hay daño a los pasos sanguíneos de la retina. Lo que se llama retinopatía diabética. Bueno, son varias cosas, ¿eh? Pero, pues, aquí estamos, ¿no? Buscando las soluciones a través de los recursos naturales. Que muchas veces, pues, nos logra frenar el problema. Con los recursos a los que hemos nosotros acudido. Pero las plantas, si no hemos acudido, no podemos valorar el gran beneficio que van a aportar a nuestra salud. Bueno, hay que ver el cuidado, ¿no? Hay que ver si hay estudios. Claro, hay estudios, ¿no? Existe un tipo especial de prueba de orina. Esto es para determinar si ya hay cantidades de proteína llamada albúmina. Proteinuria, le llaman. La albúmina. Entonces, es lo que hay que detectar, ¿no? En una etapa inicial. Etapa temprana. Hay que hacerse una prueba llamada microalbuminuria. Bueno, si no se ha hecho la prueba, usted ya distinguió pues, ¿cómo es su orina, no? Cuando acude al sanitario. Pues, ahí detectamos si hay albúmina. O sea, si hay proteinuria. ¿Verdad? Que, pues, es la presencia mayormente de albúmina. Que le dan a la orina un aspecto espumoso. Un aspecto jabonoso. En eso se distingue, ¿no? Mucha espuma. Burbujas de aspecto. Así como jabón, como el baño de tina de burbujas. También, pues, detectamos que ya se nos están hinchando las manos. Los pies. La cara. El bajo vientre. El abdomen también. Se hincha. Se inflama. Se ve tumefacto. O sea, se ve hinchado. Inflamado. Bueno, voluminoso. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque tenemos que controlar también que no se eleve la presión arterial. Y claro, la glucosa, ¿no? Hay que estarla cuidando. Que no se eleve la concentración de azúcar en sangre. Ya una fase más avanzada es cuando se detectan cantidades más grandes de albúmina. O sea, ya estamos detectando más esta proteína, ¿no? Ya lo están filtrando bien los riñones. Dejan pasar este tipo de proteína y por lo tanto se observa cómo hace espuma la orina. Bien. También hay que determinar que la hipertensión arterial por sí misma, ¿eh? Incluso en personas que no son diabéticas pues sufre daño a los riñones. Preguntamos a las personas, ¿no? Cuando nos dicen que tienen insuficiencia preguntamos y casi estamos seguros que van a decir que tienen diabetes. Pero en ocasiones dicen que no tienen. Entonces pasemos la pregunta subsecuente, ¿no? decimos si es hipertensa tiene la presión arterial elevada y pues ahí viene la confirmación, ¿no? Dicen sí, no tengo diabetes pero tengo hipertensión. Bueno, ahí se entiende que el daño renal fue provocado no por la diabetes fue provocado por la presión arterial alta que no se atendió. y hay que tener a veces dos cosas juntas, ¿no? El problema de la diabetes y el problema de la hipertensión. Por eso el paciente siempre refiere soy diabético e hipertenso. Aunque quede claro, ¿no? Cuando hay insuficiencia renal puede decir la persona únicamente no soy diabético pero sí soy hipertenso. Bueno, pues entonces ya no se están eliminando los tóxicos de la sangre de manera normal y cuando sucede eso puede desarrollarse anemia, ¿eh? Los riñones ya no están produciendo la hormona necesaria para que la médula ósea produzca glóbulos rojos. Es otra situación, ¿no? De que puede aparecer anemia. Se ve la persona, ¿no? Anémica, aunque pues coma mucho pero no. No logra restablecerse. Se le hinchan las piernas. Otras partes del cuerpo también, claro. Y ya sabemos que puede disminuir la visión. Se está atrofiando la vista. Y siguen acumulándose sustancias tóxicas en la sangre porque no se están filtrando. Está fallando el sistema renal. Una vez alcanzada esta fase, pues ya se declara la insuficiencia renal. Ya también se declara que es necesaria la diálisis. Eso hace utilizar un riñón mecánico pero es muy muy postrante, ¿no? muy limitante, no es lo mismo. Ya el estilo de vida ya se pierde. Queda uno atado pues a las citas a la diálisis y demás. bueno, pues daño renal y presión alta. Más daño renal o aumentar la presión. Es que, de veras, el sistema de filtración de los riñones es muy delicado, es pues muy frágil, o sea, muy eficiente, sí, sin duda. Un mecanismo de la lojería biológica muy avanzado, ¿no? Pero pues igual se daña. Bien, vamos a ver las complicaciones. Esto es muy importante, ¿no? Para poder establecer nuestra estrategia pleno conocimiento de la enfermedad es necesario de su complicación de los factores que están ahí incidiendo para que no se recupere la salud. Por ejemplo, muchas personas llegan a tener, llegas en los pies, se ha vuelto tan común que le llaman pie diabético. Hay disfunción eréctil, por supuesto, se pierde la energía, la potencia, la vitalidad, la persona queda muy disminuida. Puede haber diarrea, lo cual contribuye más a causar daño. Puede haber problemas relacionados con los nervios, vasos sanguíneos, pues dañados. En las madres, pues, o futuras madres, más bien, complicaciones del embarazo, implica riesgos para ella y para el feto en desarrollo. Bueno, habrá que atenderlo, ¿no? Habrá que utilizar nuestros recursos para volver, ¿no? a activar la función renal. Porque de lo contrario, pues, va a requerir diálisis, ¿no? O un trasplante renal para sobrevivir. Ese es el caso, ¿no? Y a eso vamos a abocarnos para hacer un análisis, ¿no? De cuáles son los factores, pues, para estar a salvo, ¿no? Definitivamente. O buscar atención pronta, ¿no? Porque hay manera de prevenirlo, ¿no? Siempre, pues, es la medicina de los sabios, ¿no? Primero hay que tratar la diabetes, ¿no? Pero en este caso, pues, hay que tratar las dos cosas al mismo tiempo, o tres, ¿no? Las que se vayan acumulando. Pero preventivamente con un tratamiento efectivo de la diabetes puedes prevenir o puedes retrasar la enfermedad renal diabética. Controlar la presión arterial alta, importante, ¿no? Tienes otras afecciones, también atenderlas, no dejarlas al descuido, al abandono. Hay que trabajar en ello, no hay que abandonarse, ¿no? Hay que mantener un peso saludable, también es importante. Hay que mantenerlo así, saludable, con actividad física, diariamente, ¿no? A veces la persona nada más quiere hacer ejercicio, digamos, el día que tiene libre, algún domingo, pero bueno, no es tan prudente porque, pues, el cuerpo más bien queda dolorido, si no lo hacemos continuamente, decimos, quedamos embarados, ¿no? O sea, tiesos, nos duele, ya a lo mejor eso hace que ya no hagamos más ejercicio, diario un poco, hay que seguir alguna buena estrategia para bajar de peso, aumentar la actividad física diaria y reducir las calorías también, también no hay que fumar, ¿eh? Pues sí, fumar cigarrillos puede dañar los riñones, puede empeorar el daño renal existente, bueno, pues habrá que dejar de fumar, hay grupos de apoyo, asesoramiento y demás, hay que buscarlos, hay que ir en pos de hecho, porque sí es un factor de riesgo, ¿eh? también hay que controlar el nivel de colesterol en la sangre, porque también igual es un factor de riesgo, y luego si hay antecedentes familiares, pues hay una predisposición, no es una sentencia, siempre digo eso, pero sí hay que cuidarse porque ya hay cierta tendencia, ¿no? que podemos nosotros detener, frenar evitar si es que utilizamos nuestras plantas, bueno, importante entonces, cómo hacer nuestra estrategia, ¿no? en base a nuestra estrategia que nos da las acciones terapéuticas que requerimos, es cómo vamos a elaborar la fórmula con las plantas que vamos a elegir, las plantas se eligen en base a la acción terapéutica, lo que estamos nosotros analizando, todo juega, para ir integrando una estrategia que es la forma en que vamos a dirigir nuestro ataque, cómo vamos a combatir, o sea, estamos hablando de guerra contra el padecimiento, pues se llama estrategia, bueno, primero que nada voy a tonificar mis riñones, ¿no? importantísimo, de inmediato, hay plantas tónicas que les pueden devolver lo que coloquialmente pues se llama más fuerza a los riñones, más poder pero también tenemos que atender aparte de tonificar los riñones tenemos que utilizar plantas hipoglucemiantes, ¿no? porque pues tenemos el azúcar elevado, tenemos que regenerar celularmente porque ya hay daño renal, utilizar también en nuestra formulación plantas hipotensoras para que la presión arterial no esté elevada, también tenemos que utilizar plantas con acción capilotropa esta acción capilotropa significa que vamos a buscar plantas que reparen el sistema venoso, que reparen los conductos que permiten la microcirculación que es el filtro de los riñones, ¿no? las nefronas, los túbulos, bueno, todos los integrantes son pequeñísimos, entonces tenemos que buscar que se reparen, hay plantas que frenan el daño y aparte empiezan a trabajar para hacer reparaciones, claro, es una biología muy compleja pero sin embargo las plantas ya tienen esa acción ciertas de ellas, por cierto, no crean que son pocas, también tenemos que depurar la sangre porque pues está llena de toxinas, esto hace la estrategia, claro, una vez que tenemos las acciones que vamos a elegir, ahora elegimos las plantas, claro, hay plantas que reúnen casi todas las condiciones como es el caso de la catarinilla, vamos a platicar de ella, vamos al corte, regresamos, bien, vamos a platicar entonces de la catarinilla, realmente hay poca información académica, ¿no? claro, en su uso tradicional hay mucha experiencia, una planta endémica de México, se ha utilizado ya por centurias, es una planta muy socorrida, tiene una característica muy especial, generalmente los hipoglucémicos, o sea, las plantas que son para diabetes son amargas, o sea, en su sabor, claro, eso es bueno porque tonifican el páncreas, tonifican el hígado, tonifican los riñones, ya ven que las plantas pues tienen esa característica de proporcionar más vitalidad a los órganos internos, depurarlos, limpiarlos, seríamos depurar, esta planta reúne características muy especiales porque depura todo el cuerpo, le decimos depurador general, claro, depurador general orgánico, hay plantas que depuran los pulmones, que depuran los riñones, que depuran el hígado, pero esta planta depura todo, y tiene esa característica de que no tiene ese amargor, bueno, aquí, la ventaja que tiene es que si una mujer está embarazada, bueno, en la herbolaria se busca no darle plantas que sean amargas, ¿por qué? porque hay una etapa, ¿no?, donde ese amargor puede comunicarle, después cuando nazca el bebé puede comunicarle ese sabor un poco amargo, ¿no?, a su leche, sí, a la leche materna, entonces, pues, para evitar lo que se utiliza son plantas que le permitan a la mujer embarazada cursar bien con su embarazo y atender su padecimiento al mismo tiempo, claro, la mujer gestante es una paciente con la que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, si es diabética se le eleva la glucosa y aparte está embarazada tenemos que ponernos a pensar ¿qué le doy? ¿verdad? porque, pues, de por sí su estado gestacional, o sea, su embarazo en una mujer que tiene diabetes pues ya de por sí ya es delicado, ¿no?, pero, ¿qué creen?, utilizamos esta planta y si no hay muchas, ¿eh?, eso sí, casi diríamos que es una de las pocas que se le puede dar a una mujer embarazada cuando tiene diabetes, cuando tiene problemas renales, porque viene junto con pegado, ¿no?, su preeclampsia, su presión arterial elevada y es una planta que es pues disponible, no está traída de lugares lejanos, ¿no?, sino aquí nuestro país se da muy bien y tiene mucha fama, catarinilla, sobre todo se da en el estado de Guerrero, bueno, un estado caluroso de, le llamamos nosotros cero a baja caducifolia, ¿no?, ese es su ambiente, solamente se ve el campo reverdecer cuando llueve, la mayoría se ve medio desértico, ¿no?, a eso le llaman cero a baja caducifolia, bueno, es el ambiente que tiene esta planta, de pronto vemos que parte del año son puras varitas y de pronto reverdece y tiene unas florecitas pequeñas que se asemejan a las catarinas, esos insectitos que nos dan un ambiente cuando los vemos que es saludable, decimos, todo está bien, está en orden, ¿no?, bueno, por eso le llaman catarinilla, pero es una planta que podemos utilizar también para estados nerviosos, ¿no?, lo ven que la gente tiene un carácter que así le decimos, carácter diabético, ¿no?, se enojones, todo les molesta, todo les altera, están muy resentidos, bueno, no todos, pero así se dice, ¿no?, cuando la persona diabética pues se la pasa y como que peleando, como que confrontando, decimos nosotros, tiene carácter diabético, entonces le damos esta planta también, claro, este sí hay más plantas que tienen esa característica de atender emociones que están encontradas, están difíciles, están enredadas, la misma persona pues ni sabe por qué se está enojando, ¿no?, simplemente es una emoción negativa que le brota por su estado pues de inconformidad por el padecimiento, es totalmente lógico, ¿no? Nosotros le damos la planta, no, no la regañiza, ¿no? No, 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 tómate esta planta y tu carácter se va a solicificar más para que no esté tan amarga, y la planta no es amarga, entonces, pues qué bueno, ¿no?, que podemos utilizar este tipo de recurso, la planta se llama catarinilla, no se les olvide, es para tratamiento de problemas nerviosos, es hipoglucemiante también, eso es, hay que remarcarlo, ¿no?, y se puede utilizar en estados gestacionales, o sea, para la mujer que tiene diabetes, sin hipertensión, preeclampsia, claro, es muy prudente agregar otras plantas más para ver qué tipo de tratamiento necesita, en base a lo que refiera, ¿no?, nosotros así nos guiamos en herbolaria, vamos directo a lo que la persona está percibiendo como síntomas y signos, y ahí elaboramos nuestra formulación, es diabética, no es diabética, es hipertensa, bueno, con eso se va ya colocando la estrategia para que se elijan las plantas y luego se asigne una fórmula magistral, sí, tiene su mecánica, ¿no?, una elaboración de fórmulas no surge de la nada, y aquí pues es donde consideramos a la catarinilla como un elemento muy importante, ¿no?, porque tiene reconocidas acciones farmacológicas, pues para lo que estamos mencionando, ¿no?, en la medicina tradicional mexicana siempre ha estado presente, vemos textos muy antiguos, farmacopeas antiguas, libros oficiales de la antigüedad, ¿no?, digamos del siglo pasado, y del antepasado también ya viene referida a esta planta, entonces, bueno, hay que utilizarla, no hay que perder de vista esta planta, siempre hay que tenerla a la mano, siempre hay que tenerla presente, bueno, pues vamos nosotros a escuchar ahora más comentarios, está con nosotros Jadmin Rodríguez, así que adelante, te escuchamos y bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo, y bueno, es que la catarinilla es una planta que es depuradora por excelencia, sobre todo cuando estamos buscando depurar nuestro hígado, ya que pues sabemos que es un órgano muy importante que se encarga del metabolismo de los alimentos, de los medicamentos, y sobre todo de algunas toxinas que pueden estar acumuladas en nuestro cuerpo, tiene una tarea muy grande, entonces es posible que se llegue a congestionar y esta congestión que se produce en el hígado pueda afectar las funciones y bueno, pues repercutir en producir problemas graves para nuestra salud, ya que se pueden ir haciendo crónicos y a la vez derivar una enfermedad. La causa más habitual de una congestión de hígado pues es una mala alimentación, recuerde evitar siempre las grasas saturadas, agregar a su dieta frutas y verduras, ya que como usted puede notar que tiene un hígado congestionado que no está funcionando correctamente, pues lo va a ver principalmente en los síntomas, cuando inicie en estos síntomas aún usted está tiempo para comenzar a tratar el problema, el primero sería pues una mala digestión, si usted siente que come y se inflama del estómago, siente inflamación del intestino, dolor o incluso tiene estreñimiento, un estreñimiento es una causa en la que usted puede darse cuenta de que el hígado ya está congestionado y que necesita realmente una limpieza completa, otros síntomas puede ser la cefalea, dolores de cabeza muy fuertes, migrañas, cansancio extremo, inclusive hay personas que dicen que se despiertan en la mañana y se sienten cansados, no le dan ganas pues de levantarse, de realizar sus actividades, quiere estar dormido todo el tiempo, también podemos notarlo en nuestra piel, cuando se produce mucho acné en el rostro y pues ya no, ya hemos pasado en esta época de la adolescencia porque muchas veces tiene que ver con la adolescencia pero si usted no está en esta etapa y tiene mucho acné en su rostro puede indicar que su cuerpo necesita una depuración entonces en este momento es cuando usted puede comenzar a tratar el problema y pues bueno evitar que más adelante se vuelva más severo con una infusión de catarinilla todas las mañanas antes de que usted desayune es excelente para que pueda refrescar su cuerpo y sobre todo depurar su hígado inténtelo, tome su infusión de catarinilla por las mañanas e inclusive va a notar que los días usted se va a sentir menos fatigado con más energía pasando los primeros días usted realmente va a notar la diferencia en su cuerpo esa inflamación después de comer la pesadez exagerada pues bueno va a desaparecer con un hígado depurado sobre todo es de gran ayuda para las personas que están buscando bajar de peso porque atiende perfectamente lo que es el sistema digestivo y además también atiende colesterol entonces las personas que están buscando o están llevando una dieta para disminuir su peso pueden agregar además su tratamiento catarinilla en la mañana para reforzar y limpiar su cuerpo completamente la catarinilla también nos va a ayudar a tener problemas ya crónicos como por ejemplo casos de ictericia que también se deriva de un problema del hígado cuando la piel y los ojos ya empiezan a ponerse amarillos es momento de iniciar a tomar catarinilla es excelente también para las personas diabéticas para las personas diabéticas es muy bueno ya que tiene un fitocompuesto que se llama saliriol este fitocompuesto de hecho ha sido estudiado por una revista cubana en el 2004 sacó una investigación acerca de las plantas medicinales que se ocupan aquí en México principalmente esta investigación fue del estado de Oaxaca de las plantas que se utilizan para la diabetes bueno pues la catarinilla fue una fuente de investigación en la que se realiza un estudio con ratones que tienen bueno de ratones diabéticos y se observa como este fitocompuesto que tiene la catarinilla que es el saliriol pues produce una disminución en la glucemia se vio una baja en los niveles de azúcar en estas investigaciones entonces tenemos que la catarinilla es una planta excelente cuando queremos limpiar nuestro cuerpo cuando queremos atender nuestros nervios y sobre todo es excelente para las personas diabéticas bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar los números telefónicos para que usted nos marque nos llame le vamos a dar sus fórmulas sus combinaciones de plantas sus combinaciones de suplementos para que usted los utilice de inmediato para que usted se atienda prontamente con plantas si usted solicita una fórmula a favor de agregar un correo electrónico donde enviarle la fórmula de esta manera es más sencillo más fácil podemos atenderle pues con mayor eficiencia bien nuestras fórmulas que elaboramos las colocamos en nuestra página durante el transcurso del programa hacemos una fórmula general una fórmula diaria y pues la colocamos para que usted disponga de ella en nuestra página incluso usted puede enviarla desde ahí desde nuestra página a un amigo o bien puede adquirir los productos en la tienda en línea para que se lo entreguen directamente hasta las puertas de su hogar hasta su domicilio bueno entonces nuestra página anotamos si usted la quiere visitar es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien si quiere comunicarse por twitter también le atendemos arroba la voz guión bajo del ángel si quiere comunicarse por facebook igual le atendemos el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tiene autorizado en charco estado de México está ubicada en la avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en charco de 10 covarrubias estado de México el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en charco esa es la dirección ahora en Texcoco Nicolás Bravo 214 colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y Leandro Valle a una cuadra de la catedral frente a Coppel en Texcoco estado de México anotamos el teléfono 59 56 88 68 67 76 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en el Zahualcóy de Estado de México ubicada en la avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución queda cuadro y media de la glorieta del coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería Aquamatic teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda autorizada en Xochimilco avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de Trenigero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la Villa Ciudad de México también tienda autorizada en calle Garrido número 203 entre calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del metro estación Metrobús a no corrijo a una cuadra de la Basílica eso es correcto a una cuadra de la estación del Metrobús estación Garrido a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda autorizada en Xochimilco centro de asesoría herbolaria en avenida Morelos número 128 local F avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cautemo a dos cuadras de la estación del tren ligero estación Xochimilco a dos cuadras también del mercado principal anotamos el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría volaria en circunvalación Ciudad de México avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 bien son los domicilios de nuestros patrocinadores sus teléfonos sus datos bueno ahora continuamos verdad vamos a elaborar nuestra fórmula del día nuestra fórmula pues estamos platicando el día de hoy de cómo afecta la diabetes a los riñones si no se tiene cuidado si no se recibe tratamiento puede aparecer lo que llamamos nefropatía diabética diabetes mal controlada que causa daño a los grupos de vasos sanguíneos en los riñones pueden hincharse las piernas y otras partes del cuerpo problemas con la visión la acumulación de tóxicos en la sangre pueden aparecer llagas en los pies pie diabético disfunción eléctil problemas relacionados con los nervios con los vasos sanguíneos dañados la persona requiere o tiene programada la diálisis o algún trasplante renal para poder sobrevivir bueno son realmente situaciones muy difíciles que podemos ir atendiendo con plantas para buscar restablecimiento de la salud renal anotamos la fórmula utilizamos alfilerillo acitrón de uña granadilla blanca quina roja mirística catarinilla nuevamente alfilerillo acitrón de uña granadilla blanca quina roja mirística catarinilla catarinilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento vamos a utilizar también suplementos anotamos iscate cetona de frambuesa con vitamina b3 cachanes avena con lecitina nuevamente iscate cetona de frambuesa con vitamina b3 cachanes avena con lecitina de soya podemos utilizar como recurso adicional ampolletas ingeribles con equinacea y reichi equinacea y reichi es lo que llevan las ampolletas que estoy sugiriendo se toma una diaria en las mañanas ya tenemos un tratamiento muy adecuado para atender un problema con los riñones serio severo donde empieza a haber disfunción o sea falta de trabajo bien ahora vamos a dar atención a las personas que nos llaman vamos a atender a sus llamadas telefónicas para darle sus fórmulas por supuesto con mucho gusto así que iniciamos buenos días con quien hablo ah mire soy la señora Rosa Ramírez Chávez hablo del estado de México si te atiendo con gusto dime mire doctor peso 55 kilos si estatura 1.43 si no no diabética hipertensa no diabética que edad tienes 70 70 ahora bien entonces no diabética no hipertensa si hipertensa bien que más estoy pasando por un un hace desde hace dos meses tengo un problema de gastritis como con reflujo con un picor que se me sube a la garganta a la nariz me da mucho calor ese picor ese picor lo tengo constantemente en los labios en la boca en la cara de repente me da mucho calor me da mucha comezón el ano la nariz como si me corren como si caminaran animalillos así entiendo y cuando se me viene el picor por la nariz me hace estornudar no me puedo tocar la cara porque la siento muy caliente como si como si hubiera agarrado chile y estuviera afectándome la piel los pies muy calientes muy la planta de los pies tengo también la piel muy reseca doctor muy reseca se me cae el cabello la piel la tengo muy acartonada como que no tengo absorción tengo hongos en los pies y las uñas de las de las manos las tengo muy rayadas del lado derecho tengo como que se me inflama un como un globito del lado derecho debajo de la costilla no sé si sea el hígado no sé si sea la apendicitis no sé si no te alarmes vamos a atenderte tengo tengo muchos problemas de la gastritis doctor se me inflama el estómago y luego me da no puedo ni tomar agua cuando se me inflama he llegado a tener el reflujo ya lo he tenido y se me amarga hasta el pelo el picor y yo como ahorita que estoy hablando siento el picor en mi boca comprendo muy mala circulación doctor muy mala circulación calambres tengo manchas tengo manchas en las manos estoy notando que se me están poniendo manchas blancas tengo dos unas más que se me notan más una en el antebrazo al tamaño de una lenteja el de la cabeza empezando el nacimiento ahí está más grandecita pero tiene un mechón de canas si voy a hacer tu tratamiento para que te sientas muy a gusto muy bien anotamos lo que vamos a ocupar utilizamos tequiligua estilos de maíz utilizamos ambrosía calaguate grindelia utilizamos copalchi blanco ya tenemos la fórmula entonces que fue tequiligua estilos de maíz ambrosía calaguate grindelia copalchi mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bien bueno vamos a utilizar nuestros recursos utilizamos linaza encina de mar también utilizamos polen de flores clorofila natural es tu fórmula de suplementos linaza albajaque polen de flores clorofila natural bien utilizamos de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al cuarto regresamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo berta alicia urias bueno tus órdenes berta alicia adelante te escucho pues tengo un mal muy crónico doctor que ya me ha atendido con algunas plantas que hay delante y me hay con las muchas a ver dime que tienes tengo un mal por 20 años muy crónico de columna de tres vértebras traigo movida y si tengo como tres años que se me pegó un dolor en toda la pierna el ciático que me movió ahí en las vértebras si y un desgaste también en la columna en la gente desgaste también que otra cosa ya casi no tengo muchas fuerzas en las piernas camino hundiendo me quime a hundo no tengo mucha fuerza si que edad tienes 64 años cuanto pesas 73 kilos 63 peso y mido 159 159 que más tienes mande que más tienes soy hipertensa hipertensa también sí y asmática asmática también sí y ya me siento muy expresivizada no tengo fuerza en mis piernas mucha fuerza para caminar todavía camino pero me hundo me voy para los lados así a días me compongo un poquito y así estoy no hay fuerza suficiente para caminar ya sí te falta fortaleza entonces ¿qué más? vale ¿qué más? ¿qué otra cosa? pues nerviosa soy nerviosa también muy ansiosa eso es eso es eso es yo creo que no me alivio bueno si te deseas para uno pero vamos a buscar la solución vamos anotando lo que vamos a ocupar entonces utilizamos lo siguiente utilizamos T-Seri se llama ortiga delgada también borraja lúpulo palomina a jengibre bien menciono otra vez entonces T-Seri ortiga delgada borraja lúpulo palomina a jengibre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de arbor se toma como agua de uso bien ahora hay que buscar los suplementos que vamos a ocupar entonces anotamos ahora los suplementos utilizamos cisteína con coral sería la primera vamos a utilizar noni morinda también goma de traga canto lo agregamos necesitamos una más aceite de salmón fue lo siguiente entonces cisteína con coral noni morinda goma de traga canto aceite de salmón utilizamos una cápsula de cada una y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo si con Yolanda López a tus órdenes en que te ayudo si mire tengo este es para un hermano si que edad tiene el tiene este 47 años 47 años cuanto pesa si y uno uno setenta y tres uno setenta de así que le sucede lo setenta corregimos si le acaban de cortar un dedo y este si era una fórmula para que le pudiera supurar secar porque le sigue supurando el dedo si no tiene pus pero si está como saliendo como una agüita si es diabético si su dedo es del pie o de la mano del pie izquierdo el tercero el pie izquierdo la diabetes no está controlada si no no rara vez la tiene alta pero si no la tiene pues controlada totalmente el motivo fue por falta de circulación si él no se dio cuenta que él estaba haciendo negro el dedo bien entonces vamos a evitar que suceda esto tomando un tratamiento que agilice la circulación periférica o sea en los dedos bien anotamos entonces utilizamos lo siguiente utilizamos arandó jurema rosa de china espina de burro flor cónica amamelis fue lo siguiente entonces arandó jurema rosa de china espina de burro flor cónica amamelis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor la tiene que tomar como agua de uso cápsulas entonces ahora utilizamos licopeno brami excelente sabal rosa mosqueta fue entonces lo siguiente fue licopeno brami sabal rosa mosqueta bien estas cápsulas vamos a utilizar una de cada una y vamos a tomarlas antes de cada alimento bien platicamos el día de hoy acerca de la catarinilla una planta estupenda ya vimos sus características muy importante pero la gran ventaja que tiene esta planta que podemos utilizarla como bien dijo jazmín para hacer una depuración hepática verdad para que de esta manera tóxicos venenos sedimentos todo eso pues no esté presente congestionando nuestro hígado pues también se congestiona la vesícula biliar se llegan a producir los biliares aquí es donde destaca la actuación de esta planta estupenda verdad porque también hace pues la limpieza para que no haya lodo biliar para que funcione bien la vesícula para que no haya cólico dolor molestia en la boca del estómago que le llamamos en la parte baja del esternón arriba del lombrigo ahí decimos que tenemos la boca del estómago bueno es un decir sin embargo hay un bolo histérico no que late tocamos presionamos con la yema de los dedos y sentimos como un latido entonces también atiende eso bastante bien esta planta la catarinilla bueno ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía muchas gracias a Jadmín Rodríguez muchas gracias por tu participación el día de hoy un gusto como siempre Rodrigo bien vamos a decir un proverbio que dice así no se trata de salvarnos de la muerte sino de la enfermedad mientras vivimos hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación de la muerte de la muerte de la muerte Gracias.